Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de DimoGames Y hoy estamos de nuevo, como no, en Roblox, porque nos gusta mucho Y escaparemos de la prisión de Kat-Nam Podremos lograrlo, ahora lo descubrimos Kat-Nam, me pienso escapar No vas a saber por donde me voy Pero ahí tienes una trampilla que me está diciendo que puedo salir por ahí Kat-Nam, ya verás cuando te pille Esto es por aquí Vale, hay que saltar aquí Saltamos aquí Esta es la buena, mira chicos, ¿has visto? Si yo lo sé hacer bien Era broma, soy un pro de este juego ¿No se baja? ¿Qué me pasa? Kat-Nam, me pone nervioso Es eso, es eso, porque si no, yo no fallo Pero... O sea, el tío gordo... Se ha caído Vale Prova superada Vamos, vamos Ese es nuestro enemigo Kat-Nam me está vigilando Nos hemos escapado No, 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 aquí no puedes llegar Aquí no llegas No, 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 aquí no Word No, 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 no me quedo enganchado no me he quedado me he quedado me he quedado enganchado me he quedado enganchado me he quedado enganchado esto es por aquí no me digas que la trampilla la tengo que es la mía vamos no me ha pillado no me ha pillado soy muy bueno este huevo no llores es normal que pasen estas cosas soy muy bueno vale vámonos por aquí unos lavabos una galletita choca colega por aquí no es por ahí chicos es por aquí chicos tengo que coger la pala y acabar vale poppy play time poppy play time por aquí por aquí por aquí uff aquí había lava subía lava o no no me sonaba que subía lava en otras versiones eso se queda y y nos vemos y 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 ¡Ahhh! ¡Vamos aquí! ¿Vale? ¡Me muero! ¡Para arriba! ¡Vale! ¡Oh no! ¡Aquí tenía que abrirlo! ¡Aquí ya me pillas! ¡No, que me feo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vale! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Vamos aquí! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Oh! ¡Vuelo! 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 ¡Yeah! Qué musculada está esa muchacha Ha ido al gimnasio Pero, pero, no me quites la esquilla Pero, pero Pero, chica musculada Pero ¡Chica musculada! ¡Chica musculada! ¡Pam! ¡Ahí te quedas! ¡Chica musculada! ¡Pesada! Vale 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 Oh, que viene la chica musculada Hay que pirarse de aquí Es muy pesada Vale, sí Let's go Vale, ya está todo Oh, corre, corre, que viene la chica musculada Corre Tenemos que ganarle ¿Y ahora? Aquí Y aquí Y aquí, vamos muy avanzados La chica musculada no tiene nada que hacer Es el boss, chicos De la cafetería Tenemos que coger el bazooka que está ahí A ver, ¿lo dejaremos enganchado? ¿Qué es esto? Que no veo ¡No! ¡Será un barro! Tuve que saltar por aquí No me dejan par, chicos ¿Estoy haciendo daño? Es difícil, chicos Me va a meter otro saltenazo ¡Ha dolido! ¡Ya se ha dolido, chicos! ¡Ostras, es verdad! No me acordaba Toma burguesa Toma comida ¡Eh, no es la bonata! ¡Te tengo que quitar eso, chicos! ¡Se ha quedado un hueado! ¡Se ha quedado un hueado, chicos! ¡Carnando! ¡Estamos canando, bolas, contigo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Saltamos de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Hasta más! Gracias por ver el video.